Solo habría que maximizar su encanto, resaltar todas sus cualidades y hacer que parezca y hable como la líder que podría ser. Usted lleva dentro llegar hasta el final. Por supuesto. Ese sombrero hay que quitárselo. ¿Y el bolso? Pero lo principal es la voz. Es muy aguda y carece de autoridad. Tal vez me convenza para dejar el sombrero. Lo del bolso, sin embargo, no estoy dispuesta a negociarlo de ninguna manera. Ese es el tono que queremos alcanzar. ¡Suscríbete al canal!